La construcción del nuevo estadio de los Diablos Rojos del México sigue a marchas forzadas para poder brindar una experiencia más confortable a sus aficionados. Tenemos 1.200 pilotes que soportan toda la estructura del estadio a 45 metros de profundidad. Se van a utilizar cerca de 3.000 ollas de concreto, 16.000 toneladas de acero, 14.000 metros cuadrados de pasto sintético, es decir, tiene su complejidad. El estadio se compone de cinco niveles fundamentales. Lo que es el sótano, que está a un nivel menos 380 de lo que es el nivel de campo. En el siguiente nivel, donde vamos a tener la Casa Club de Diablos, vamos a tener estacionamientos VIP, tenemos toda la parte del andén de descarga y descarga de todos los servicios, todo lo que va a suministrar de recursos, de bebidas para los eventos en la parte oriente del proyecto y donde en algún momento se va a desarrollar también lo que es el museo y el archivo de los Diablos Rojos del México. Vamos a tener un auditorio, vamos a tener la parte de donde va a estar Diablos, va a tener evidentemente su vestidor. El vestidor va a tener las oficinas que son del manager, van a tener la oficina pues también de los coaches, va a tener su área de fisioterapia, va a tener su jaula de bateo, o sea va a tener todo lo que tiene un estadio de grandes ligas. Con un 60% de avance, espera aumentar su capacidad hasta 16 mil aficionados y contará también con una pantalla gigante, palcos exclusivos para prensa, invitados y familiares, así como diferentes tiendas y áreas de descanso. Con información de Eric Gómez e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.